El 13 de mayo del 2019, los Sixers estuvieron a tan solo un tiro de avanzar a las finales de conferencia. En este momento exacto, Joel Embiid se da cuenta que efectivamente su equipo ha sido derrotado. Todo el trabajo de una temporada se va al garete por culpa de un tiro que tuvo que hacer 6 rebotes en el aro para entrar. Y uno no puede dejar de preguntarse, ¿qué podrían haber hecho los de Philly para ganar? ¿Dónde estuvo el factor diferencial? Pues bien, todo empezó el 23 de junio del 2016. Los Sixers eligen con el número 1 a Ben Simmons. Para aquel entonces, el futuro de los Sixers brillaba como hacía mucho tiempo que no lo hacía. De pasar a ser la risa del deporte a tener dos de los talentos más puros que la NBA había visto en mucho tiempo. Lo que la directiva no sabía es que tener a Ben Simmons y a Joel Embiid en el mismo equipo es como sumar peras con manzanas. No tiene sentido. Veréis, Embiid necesita espacio para poder dominar en la zona. En esta situación donde Ben Simmons no está en pista, vemos claramente como los Sixers dejan trabajar a Joel Embiid con un aclarado. Y a pesar de que los Cavs mandan un 2 para 1 y Joel Embiid tiene opciones para sacar el balón a triple a JJ Reddick, vemos que su habilidad de tirar por encima de su defensor es extremadamente elitista, ya que tener la habilidad de tener un tiro decente con esa envergadura es muy raro. Pero con Ben en pista, ¿cómo puede conseguir ese espacio? Si su hombre lo deja libre, literalmente. Todos hemos visto este clip donde LeBron literalmente le falta el respeto a Ben Simmons y cuando él está pisando la línea de medio campo, LeBron está por dentro de la botella. Y ya me dirás tú que hace eso para el spacing de los Sixers. ¿Cómo podrían compaginar un jugador tan dominante en la zona si justamente el defensor de tu base le deja literalmente 5 metros? Ojo, porque cuando los Sixers han dejado trabajar a Joel Embiid es que no es ni justo para la defensa. Fijaros aquí en esta situación de pueste bajo, donde Joel Embiid se enfrenta 1x1 contra Tristan Thompson y realmente lo lleva a la escuela. O en esta otra situación, donde a pesar de que manden un 2x1, Joel Embiid puede hacer su fade away y acabar con un tirito que lo he dicho antes, es muy raro de tener en un jugador con esta envergadura. Para Ben tampoco es que Embiid le venga de perlas como compañero, porque su punto más fuerte es su visión de juego, un auténtico genio en ello. Pero cuando no puede correr al contraataque, su juego en estático se basa en el poste. Problema, que en el poste ya está Embiid. Por eso cuando ambos están en pista, el juego de los Sixers no es fluido y parece incluso desestructurado, porque es que básicamente es que no se entienden. Con los años han ido desarrollando una química para saber cuando uno ataca, cuando el otro ataca, pero realmente no son juegos que se compaginen y que con los dos en pista los Sixers sean más temibles. Para que pongáis en perspectiva lo poco que pegan estas dos superestrellas juntas, aquí hay una gráfica con los duos dinámicos de la década, que consiguieron ganar el trofeo. El número que aparece es el promedio de la estadística, más o menos, cuando los dos jugadores están en pista. Steph Curry y Gley Thompson, durante la mágica temporada del 2016, que hicieron el récord de victorias de 73 a 9, encabezan la lista. Eran básicamente imparables. Mi dúo favorito de todos los tiempos, Dwayne Wade y LeBron James, les sigue en la pista. Y LeBron y Kyrie, cuando ganaron el anillo, no fueron tan eficientes, pero allí estaban. Podríamos asumir con estos datos que para que un dúo fuera considerado contender, debería promediar números parecidos a estos, ya que cuando los dos están en pista, puedan ser una referencia positiva para el equipo. Y adivinad dónde quedarían en Biddy Simmons. Últimos, pero de calle. En un principio, se decía que era una disfuncionalidad temporal, que no eran compatibles porque Ben Simmons aún no era tirador, pero que con el tiempo eso iba a cambiar. Tres años más tarde, celebramos como si no hubiera un mañana, que Ben metió un triple en un partido de pretemporada. A pesar de eso, en la otra mitad del juego, la defensa, son dos jugadores que aportan muchísimo. Es evidente lo que Joel Embiid aporta. Pero en el caso de Ben Simmons, que nadie lo infravalore porque es una bestia. Fijaros en esta jugada cuando Ben defende a LeBron James. ¿Cuántas veces hemos visto a LeBron aguantar a su defensor con su extremada fuerza para que luego la defensa le meta un pase y luego pueda operar? Pero Ben Simmons no es un defensor cualquiera. De hecho, tiene mucha más fuerza que la mayoría de defensores y puede molestarle el pase a LeBron e incluso robárselo. Y aquí es cuando Ben Simmons reluce. No solo se hace con el robo, sino que, fijaros en LeBron James, está bastante por delante de él y Ben Simmons es capaz de pasarle corriendo a un estar votando. Y probablemente uno de los hombres más peligrosos en toda la NBA en contraataque sea Ben Simmons y encuentra el pase perfecto para acabar en una canasta debajo del aro. Si miramos los números que ha promediado Ben Simmons desde que llegó a la liga, vemos que ha tenido poco progreso, por no decir que no ha tenido ninguno. Miento. El baloncesto no solo puede ser medido con estadísticas, simplemente no reflejan todo lo que un jugador aporta en la pista. Por ejemplo, estoy seguro que no sabías que Ben Simmons puede que sea uno de los defensores más efectivos de la NBA. Sí, sí, Ben. No Patrick Beverley, no Paul George. Ben Simmons. Durante lo que llevamos de temporada, los jugadores que ha tenido que defender Ben durante más minutos han sido Jimmy Butler, Jason Tatum, Bradley Bill, Pascal Siakam y Shai Alexander de los Oklahoma City Thunder. Estos jugadores promedian unos números bastante decentes. Algunos incluso tienen un max contract. Pero al ser defendidos por Ben Simmons, su producción en gran parte disminuye y entre todos han conseguido meter 50 puntos con un 19 de 59 en tiros de campo. Así que aunque los números de Ben no muestren un progreso en la parte ofensiva del juego, está más que claro que su producción está siendo más que relevante cada año. Y eso que en una NBA, donde cada vez es más imprescindible poder tirar de triple, Ben, sin apenas ser capaz de tirar de media distancia, está promediando números de casi triple doble. El problema es que si eres los Sixers, ¿cómo solucionas esta disfuncionalidad? ¿Cambias la estrategia de juego? ¿Fichas a alguien? ¿Intercambias jugadores? Tal y como está estructurado el equipo ahora mismo, el ataque está centrado en Joel Embiid. Pero, ¿y si lo centrarán en Ben Simmons? Pues bien, de hecho, eso ya lo intentaron. Pero el experimento no es que saliera muy bien. Vemos en esta jugada como Ben Simmons sube el balón y se va directamente al poste bajo. Teniendo perfectamente un pase liberado para Joel Embiid y poder tirar de tres, en mi opinión, Ben se equivoca al aguantar tanto el balón. Da un bote de más, cosa que permite a Aaron Baines tener posición para llegar a Joel Embiid. Y entonces es cuando Joel está fuera de su juego. No puede tirar porque ve a su defensor demasiado cerca, pero tampoco puede superarlo porque literalmente no tiene espacio por donde entrar a canasta. Le devuelve el balón a Ben al interior porque Ben aquí es cuando reluce. Tiene una visión de juego espectacular. Consigue sacar el balón para Dario Saric, pero no consiguen convertir en el triple. Como dicho, esto para Ben Simmons es genial porque cuando atacan en estático, Ben Simmons tampoco tiene mucho que ofrecer. Así que si centras el ataque en el poste bajo para Ben Simmons, él puede distribuir el balón sin tener que amenazar con un tiro. Y este tipo de ataque simplemente se le nota a Joel Embiid en su lenguaje corporal que no le gusta. No está cómodo. Incluso el mismísimo Joel Embiid dijo públicamente, No me gusta tirar triples, solo lo hago por el spacing que tenemos y a veces he tenido que tirarlos. A veces tengo que colocarme en el perímetro porque como atraigo tanta atención, eso puede liberar a alguno de mis compañeros, pero realmente nunca me ha gustado tirar triples. Y de hecho, cuando Philadelphia basó el ataque en Ben Simmons, Joel Embiid promedió el peor porcentaje de triple de su carrera con un 27%. Viendo estos números, la única estrategia que les queda por hacer es la que han hecho durante toda la vida. Basar el ataque en Joel Embiid y Ben Simmons que se coloque por allí. Esperar a que Ben desarrolle un tiro, aunque sinceramente de qué sirve si tu entrenador te da luz verde para tirar al menos un triple por partido y tú no tiras uno en 15. La verdad es que ninguna de las dos estrategias ha sido contundente para llevar a los Sixers al siguiente nivel. Pero al menos, esta es la menos mala. A los que yo culparía al staff técnico más que a los jugadores, ya que si nos fijamos en los últimos años, han dejado escapar a un Markel Fultz, el cual ha demostrado ser capaz de ser una pieza decente en un equipo NBA, fracasaron con el proyecto New Orleans Noel, y como hemos dicho antes, la mejora ofensiva de Ben Simmons ha sido mínima. Aparte, las decisiones de la directiva de los Sixers son muy cuestionables. Firman a Tobias Harris y a Al Horford por un pastón, pero son fichajes que aún no han acabado de dar sus frutos esperados. En el caso de Horford, simplemente se le está pidiendo que cambie drásticamente su juego. Y el caso de Tobias es un misterio, honestamente. Creo que tuvo una buena racha de partidos cuando estaba en los Clippers, los Sixers lo ficharon y desde entonces no ha rendido el nivel que se le esperaba. Pero sin embargo, ha sido recompensado con un max contract. Es decir, de todas las cosas que los Sixers han intentado, han o fracasado, como hacían moviendo Joel Embiid fuera de la zona, o esperando que Ben Simmons tire de tres. O simplemente no han conseguido aprovechar los recursos que tenían con los nuevos fichajes. Antes de explicar la única solución que la franquicia le queda por explorar, hay que decir que después de la decepción que se llevó Embiid en los playoffs, el enfoque que ha tenido esta temporada hacia los partidos y en general su comportamiento es mucho más maduro y con una mejorada habilidad de liderazgo. Dicho esto, los Sixers me parecen un equipo muy irregular. Cuando tienen delante a un equipo de categoría, sea los backs de Giannis, o un equipo al que vean que puedan enfrentarse en los playoffs, parece que estén mucho más concentrados que no cuando juegan contra equipos bajos en la clasificación. Y aquí creo que es cuando la franquicia echa de menos a Jimmy Butler. Un jugador que fue capaz de dar un paso hacia atrás para el bien del equipo, pero también demostró que si alguien quería tomarse las cosas a cachondeo, no se lo pasaría por alto. Opinión personal, falló grandísimo dejar escapar a Jimmy. Ahora sí, por fin, lo que podría ser la solución a todo el jaleo de los Sixers, lo que podría hacer que Philadelphia volviera a ser una ciudad de campeones. El movimiento que culminaría el Proces. Ese movimiento sería lo que en ajedrez se conoce como el sacrificio a la reina. Un buen sacrificio a la reina es aquel movimiento en el que a pesar de perder una de las piezas más valiosas de las que dispone un jugador, proporciona un tipo de ventaja estratégica, táctica o de algún otro tipo. Para algunos, esto os sonará flipada extraordinaria. Pero la verdad es que esta clase de movimientos han sido protagonizados por las franquicias durante toda la vida. El mejor ejemplo, y uno de los más recientes, es cuando los Warriors decidieron intercambiar a Montaelys, el líder en anotación del equipo y la única pieza capaz de liderar a aquel grupo de jugadores, hacia una victoria. Pues bien, por aquel entonces decidieron intercambiar a Montaelys, cosa que según los analistas del momento, aseguraban que los Warriors eran los claros perdedores de aquel espantoso movimiento. Lo que el mundo del básquet no podía ver aún, es que los Warriors estaban efectivamente sacrificando a su reina. Golden State estaba concentrado en desarrollar a un jugador en específico, que creían que les podía sacar de las oscuras temporadas que estaban viviendo en la Bay Area. Un jugador el cual aún no era muy conocido, pero ya daba señales de grandeza. Steph Curry. Oh, exacto. La salida de Ellis permitió a Steph Curry y a Klay Thompson realmente despegar sus carreras, y bueno, el resto ya es historia. ¿Y qué recibieron a cambio de su reina? Bogut. Pivot clave para el primer anillo de la dinastía de los de Curry. Sacrificar a tu mejor pieza para conseguir una ventaja táctica. De manual. Así que sabiendo esto, creo que es hora de sacrificar la reina del proceso. ¿Pero cuál? ¿Cuál de los dos os quedaríais vosotros si tuvierais que construir para un equipo competitivo? ¿Te quedarías con la fuerza imponente en el interior, pero a la vez capaz de anotar de 3 y defender a cualquier gigante que se aproxime? ¿O te quedarías con el genio del baloncesto, que puede ver, repartir y defender sin dificultades a 4 posiciones, aunque no sea capaz de tirar ni de media distancia? Pues adivinad qué. Tengo una gráfica que os ayudará a salir de dudas. Si tuvieras que crear un equipo de 0 hace 20 años, buscarías a jugadores que pudieran tirar de media distancia, y en el interior. Y luego, para complementar, tendrías a un par o 2 de buenos tiradores, para poder meter algún que otro triple. Pues bien, en la NBA de esta década, el tipo de jugadores a los que te gustaría contratar tienen unas habilidades bastante distintas. Y la habilidad más cara, en términos de salarios, sería la de conseguir tiradores de élite. Sabiendo esto, si a los Sixers le sacas Ben Simmons y les pones un jugador, pongamos como D'Angelo Russell, alguien que puede anotar desde todas las posiciones, que tiene buena visión de juego, y que sus puntos fuertes complementan a la estrella de tu equipo, pues probablemente tengas una versión de Philly más competitiva que no con el rostro actual. Ojo, porque no estoy diciendo que individualmente sean un mejor equipo, sino que colectivamente el equipo tiene más sentido. Pero, ¿y si en vez de intercambiar por Ben Simmons, se hiciera con Joel Embiid? Imaginemos que por Embiid consigues a un tirador nato, uno de los mejores de la liga, pongamos Danny Green. ¿De verdad creéis que el equipo de Philly sería igual de peligroso? ¿A que no? Pues ahí tenéis la respuesta. En mi opinión, los Sixers deberían intercambiar por Ben Simmons. ¿Y qué equipo sería adecuado para él? Los Golden State Warriors. ¡Oh, mamá! ¿Os imagináis tener a Steph, Clay, Draymond Green y Ben Simmons en el mismo equipo? Solo por un momento, imaginaros que este pase de Ben no fuese a Covington, sino que fuese para Clay. Eso, seguro que pondría en jaque mate al resto de la NBA. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Ya somos 30.000 y vamos a seguir creciendo. Dejadme saber en los comentarios qué pensáis que deberían hacer los Sixers para mejorar su situación actual. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!